¡Suscríbete al canal! 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 Arriba a sus casas Corrió noticias que quedó noche en la estancia de la barriera Tenía un caballo con dinero, el malo madre quedó redomón Y este gaúcho dueño de foto desafía a cualquiera peor Él le ganaba el extraordinario, aquel montaba en aquel del amor Yo fui criado en la liga del campo y yo no creo en la sobración Que a la estancia roba el desafío por los comentarios de la población Era un domingo a parar el día, a dar el potro y el pueblo reunido Y de las canchas de lobo del Taurá, ahora lo ve que de Dios calufreo Puse la boca dentro del estilo, que algunos cancha por ser carriero También dijeron conmigo a los ocho que salta el potro y montarlo y cayero Arte del potro y vinte para el pueblo, y este será el último desafío Jodillo de enero, verdad, para la escuela, más de veinte horas desaparecimos Con aquí el cordilloneo que mucho tiempo no ve Estancia del viento, que cierto día llegué Fui atender un pedido, el ar que me dio la flor Para ser reconocido, yo pierdo el mismo cordillo A media tarde llegué La estancia bandera De muy lejos se anote Con feo me abrió la puetera Que el torillo iba a ser La linda china en la puerta Habló su parezcoche Ahí viene el nomador Aquel que le di la flor Y ahora me enamoré DJ ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? Quiero ir a tus palabras Cuando estás aquí en telepasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños Te sigo soñando Estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Música Música Que tienes dos ojos mi dulce madre Que cuando me miras Que cuando me miras siento enloquecer Que tienes dos labios muchachita buena Que cuando me besas siento atreveser Y tu cabellera que juega al viento Tienes la frescura de un amanecer Tu piel perfumada es como una rosa Suave y plagante Eres dulce miel Tu piel perfumada es como una rosa Suave y plagante Eres tu madre Dios quiera que un día llegara el momento Y unidos de razón se debo al altar Tener un rechito real de flores Con un único rostro de felicidad Por eso yo quiero que a vos me comprenda Para que este sueño sea la realidad Y venga a las aves con su tuto trino Trayendo mensajes de ternura y paz Arca DJ Tu quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz por mí Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvido Que sigas mi cariño De eras lo siento no poder Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Entienda que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Pero yo te daba mi querer Que aún sin merecer No te dolió dejarme Y ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez No debes entender Que es demasiado tarde No te dolió dejarme Que entre ellas Se lejano y seguí bailando Con los molecanos Y yo que me quedo mirando El baile lo que ibas a quitar Que triste momento A ver que te alegan Si sabes de cuándo Y ya no seremos En ella pareja En su vida amarnos Catriz Conciencia de nada Muchacha del alma Volve junto a mi Catriz Que triste que es todo Que sin tu presencia Yo voy a morir Volve Que así no es tan Que se irá para siempre Seré muy feliz DJ Damiano Música Pensarás Y ahora no me Te perdones Sin embargo No te olvides No crueldas No hay motivo Para que yo te ofenda Para mí Tu querer Ya terminó Para mí Tu querer Ya terminó Sé que te arrepentirás Recordando nuestro ayer Sé que tú vivirás Encontro y no padecer Sé que te arrepentirás Recordando nuestro ayer Sé que tú vivirás Encontro y no padecer No te olvides Música 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 Yo me sentía feliz creyendo que eras mía Pero mi alegría muy pronto se murió Yo te entregué mi amor pensado que me amabas Hoy vienes a aprecierme tan solo tu amistad Hoy vienes a aprecierme tan solo tu amistad No tu amigo nunca seré y me diste tanta ilusión Yo prefiero no verte más y adiós para siempre a Dios Yo me sentía feliz creyendo que eras mía Pero mi alegría muy pronto se murió Yo te entregué mi amor pensado que me amabas Hoy vienes a decirme tan solo tu amistad Hoy vienes a aprecierme tan solo tu amistad No tu amigo nunca seré y me diste tanta ilusión Yo prefiero no verte más y adiós para siempre a Dios No tu amigo nunca seré y me diste tanta ilusión Con mi conciencia solo es comerse, tratando de entender lo que pasó, hasta la última gota en que lloré, le dijo a mi alma que se equivocó. ¿En qué estaría pensando? Yo no sé, si tuve aquellos rasos traicionar, en esto es tan gracia que paré, y ahora como lobo preguntar, que a ti que te invito a mi corazón. Entraste así nomás sin avisar, con pasos y vilosos de valor, robando quien tenía su lugar. DJ Vamos Pedro, arriba. Y a ti que te invito a mi corazón, entraste así nomás sin avisar. Con pasos y vilosos de honor, robando quien tenía su lugar. Como iba a imaginarle su intención, era jugar conmigo y nada más. Con esto no pretendo su perdón, pero tú ahora mismo te me vas. ¡Adiós! El Confio Gracias por ver el video.